Esta no pasa desapercibida, todo el mundo se va a ir al baño, no es de que se aguante las ganas de orinar, es que el niño no puede orinar. ¿Y por qué? La mayoría de las veces, porque tiene unas membranas que obstruyen la uretra, y eso se llaman barbas uretrales. Es el remanente del himen, por eso es que solo ocurren los labores. Pero no todos los bebés tienen obstrucción, hay unos que no tienen uretra. Y si no tienen uretra, lo mismo que les dije de la larilla, pues si le falta un trozo de cañería no hay manera de respondérsela. Esos niños son incompatibles con la vida. Y hay otros que sí tienen uretra, pero la tienen estenosada, con una constricción y se llama estenosis uretral. ¿Cuál es el problema de estos casos? Que usted los vaya a identificar todos así. No va a saber por ultrasonido si ese niño la tiene tapada o la tiene constrillida. La uretra. Entonces, aquí en este caso de 15 semanas, vean que la evolución natural es, bueno, tiene una mega vejiga, tiene dilatación de la uretra posterior, que es el signo de la cerradura o del quíjol. Y la evolución es, pues que a las 18 semanas ya me lo encuentro con menos líquido, con la vejiga más grande, con la uretra más dilatada, y si lo sigo viendo, poco a poco se van a ir perdiendo los riñones. Hasta que el niño lo va a encontrar a las 28 semanas con estos riñones displásicos, microquísticos, con una vejiga grande todavía, pero ya no tan grande. ¿Por qué? Pues porque ya no produce oliva. Y el otro riñón, incluso un poco atrófico, también con quistes. Y sin gota de líquido amniótico, ¿no ven? Esto es el corona umbilical. Pues este ya un padre nuestro, ya no hay nada que hacer por él. Y entonces la paciente les va a preguntar, oiga, pues ya me vio a las 15 semanas, porque hasta las 28 me dicen que había un tratamiento. La respuesta de esta mujer es, a ver, tampoco seguro que su bebé era candidato a tratamiento. Pero si no se evaluó a tiempo, pues cómo saber si lo fue o no. Y eso es lo que más daña a la gente. El si hubiera, si usted me hubiera dicho, si yo hubiera sabido, si le hubieran hecho tal estudio. Por lo tanto, como ser humano les digo que lo más importante en estas pacientes es identificarlo y darles una esperanza. Puede ser que esa esperanza, llegando a Querétaro, se la matemos y le digamos, este niño tiene una 13-bretral, no hay nada que hacer. Pero la señora ya sabe que fue al centro donde sí hay un tratamiento. Y que si no hay manera, no hay manera. Pero si la paciente ya llega a las 28 semanas, es muy difícil decirle, pues no sé, señora, no sé si su bebé hubiera sido uno candidato. No sé si trae anomalía cromosómica. No sé si trae atresio-bretral o una estenosis. En este caso, es el mismo. Como la vejiga ya no está tan grande. La uretra sigue dilatada, pero la vejiga ya está más pequeña porque ya está en fallo renal. Aquí les presento cuatro casos que no hay manera de arreglarlos. El de arriba, de la izquierda, vean que la vejiga tiene aquí salida, pequeñita. Es una vejiga gruesa, que no está tan distendida. Esto es una vejiga, mega vejiga, no obstructiva. Este no está tapado, no sé qué más tiene, pero tiene líquido aquí afuera. Pero la vejiga está grande. Este tiene otro problema, hay que buscar la anomalía cromosómica, por ejemplo. Este de acá tiene una citis urinosa. ¿Ven aquí el intestino? Hay líquido y la vejiga se ve aquí larga y gruesa. ¿Qué pasó? Yo lo había visto como mega vejiga. Bueno, pues yo le voy a decir qué pasó. Se le levantó la vejiga. La vejiga truena. Truena y hace citis urinosa. Ya no hay tratamiento para esto. No hay manera de meterse adentro de la vejiga. La citis no le ocasiona problema. El problema lo que lo va a matar es el fallo renal. Vamos al de acá abajo. ¿Este qué pasa? ¿Ven los genitales? ¿Qué es? Es una niña. Tiene mega vejiga y tiene quijol. Yo pensé que eran unas barbas o letrales. Pero luego lo vieron. Hay líquido amniótico. Normal. Y son genitales femeninos. No hay manera de que tenga barbas o letrales. ¿Qué es? Estos vejigas. Puede que sea una verdadera crecia o letral. O una estenosis. Pero barbas o letrales no es. Vamos al caso de abajo. También tiene mega vejiga. También tiene oligohidramios. ¿Vale? Ven ahí la vejiga grande. Y los ureteros dilatados. ¿Vale? ¿Ven? El estómago está aquí arriba. Y el corazón está acabado. ¿Vale? Y aquí hay al barbas una amena cava superior izquierda persistente. Ese niño tiene una cardiopatía. ¿Vale? Ninguno de estos casos es tratable. Pero reconocemos que es muy difícil hacer este tipo de evaluaciones. Sobre todo cuando hay poco líquido amniótico. Por eso creo que la recomendación para la gente que está con el paciente de primera instancia haciendo un diagnóstico de mega vejiga sea decir que se le ve tiene una mega vejiga y puede o no ser candidato a intervención. Y referirlo a un centro donde se puedan hacer estas evaluaciones y determinar si es candidato o no. Yo no me metería en más problemas. La paciente tiene que saber que hay tres conductas. Por supuesto que podemos no hacer nada. Pero sepa usted que el 90% de estos casos se van a huir. Usted por supuesto que puede hacer una interrupción de un aborto si usted lo desea. Diferente a que le digan que usted tiene que abortar de una mega vejiga. He escuchado mil historias de pacientes que llegan destrozadas porque el médico le dijo nada aquí está la receta, te ingresas y me hizo por esto. No, la decisión la tiene que tomar la paciente. Por supuesto que tiene que tener nuestro apoyo como médico de decirle si usted no quiere continuar el embarazo pues le decimos cómo aquí en DF pues esto es legal. Y, pero sepa usted que también puede no hacer nada. Si no hace nada, el bebé va a morir y usted no hizo la intuición del aborto porque esto no tiene lejos para la mamá. Entonces el embarazo podría seguir hasta que la mamá diga. Y hay gente que prefiere esto a ellos haber tomado la decisión del aborto. Y por supuesto hay gente que dice yo primero hágale lo que pueda, hágale algo. Y si no, pues bueno, ya nos queda la tranquilidad de que intentamos hacer algo. ¿Cuáles son las terapias? Si fuera un caso candidato o le ponemos un catéter como los hidrotoras o le hacemos una cistoscopía. Cirugía mental abierta ya quedó abandonada. Ya les dije que Estados Unidos viene haciendo mucho. Bueno, en esta ya no la hace nadie. ¿Qué hacen ahora? Pues bueno, se puede poner un catéter o se le puede hacer una endoscopía. ¿Cómo se pone el catéter? Bueno, el bebé se tiene que poner en anestesia, igual. Y entonces entra un catéter por la parte anterior del abdomen fetal, por vía percutánea a la mamá, con anestesia local a la mamá, entra el catéter doble cola de cochino con la misma técnica del hidrotórax. De hecho, el catéter se diseñó para esta enfermedad, no para el hidrotórax. Entonces, luego nos ayuda mucho para el hidrotórax y para las malformaciones a las materiales quísticas, macroquísticas. Se deja una porción interna de la vejiga y la otra porción por fuera del abdomen del bebé. Y de esta manera empieza a drenar. La vejiga encuentra salida. Pero ojo, esto es un tratamiento para los casos que si tiene aquí balbas uretrales, cuando nazca ya le liberarán las balbas. Pero si es una atresia uretral, usted solo le está dando falsas esperanzas, porque la mamá, el bebé va a seguir vivo, pero cuando nazca, se va a morir porque no tenía uretra. Entonces, este tratamiento ya tiene casi 30 años de haberse descrito, ha funcionado, ha salvado muchas vidas, pero también tiene otra limitante, que es que también se le puede salir el catéter, se le puede meter, se puede tapar o le puede ocasionar una gastrosquisis cetrogénica o también puede ser que el catéter disminuya el grado de fallo renal, pero no el grado de disfunción física. Entonces, necesitábamos un tratamiento que mejorara estas limitantes y Quintero describe en el 95 la primera cistoscopía fetal. Bueno, pues si ya le estamos metiendo una aguja, un catéter, perdón, un troca a la vejiga, pues ahora en lugar de ponerle un catéter me voy a sumar adentro a ver qué hay y a ver qué le puedo hacer. Bueno, empieza a haber grupos y sobre todo el grupo de Ruano, Brasil, es quien tiene más experiencia de esta intervención y de acuerdo a lo que está publicado, aunque no hay ningún estudio comparativo de una cosa con otra, se espera que la cistoscopía tenga menos complicaciones porque el trocal es más pequeño, el cistoscopio es el que les dije que ya hay de un milímetro, la supervivencia de momento va al 75%, un poquito más alta, menos fallo renal y sobre todo menos disfunción vesical. ¿Cómo se hace la cistoscopía? Pues entra por atrás, se ve, se buscan las valvas y se dispara el láser. Y listo. El bebé empezaría a orinar. Esta es una intervención nuestra, que un bebé de 15 semanas entra al cistoscopio directamente a través del abdomen fetal a la vejiga y ahí adentro, pues podemos buscar dónde está la uretra, el nivel posterior, que está aquí, que se va a ver un montano, entramos, localizamos estas membranas y con la fibra del láser se hace un disparo para que tenga salida y que este niño vuelva a abrigar pues por donde tiene que orinar, por allí. Este es el caso antes, y vean después cómo la vejiga se pone pequeña y muy gruesa, se fuerza a amasearse. Los riñones, por supuesto, siguen teniendo cierto grado de dilatación, el líquido no se normaliza tan rápido, van pasando semanas, pero tiene la finalidad de disminuir el grado de fallo renal. Pero si se hace a tiempo, si se opera una mega vejiga obstructiva y se eliminan las balbas, cuando ya fallaron los riñones, pues ya no hay nada que hacer. Este niño fue de los primeros casos que operamos en el 2013, se hizo la cistoscopía a las 15 semanas, nació como a las 34, porque se quedó sin líquido a las 34 semanas. Y entonces, cuando nace, lo detectan que hay cierto grado de insuficiencia renal, pero que luego se recuperó con diálisis y a la fecha, pues no ha requerido trasplante renal. Bueno, este es un caso. ¿Cómo va si tomamos en cuenta todos los casos superados? Bueno, Gratacos publica junto con el grupo de Bélgica, con Depress, en, creo que en noviembre o diciembre del año pasado, publican 20 casos consecutivos de cistoscopía, donde muchos casos, que es lo que dice el TOP, TOP, es Termination of Pregnancy, que es aborto. Muchos casos, se hace la cirugía y luego la familia decía, no, no, ¿sabe qué? Este, mejor no, no queremos tener este bebé. Bueno, había muchos, había otros que dijeron, opérelo y hágale el cariotipo en la cirugía. Y luego salieron, que ahí detectaron una trisomía 21, y cuando detectaron eso, la mamá dijo, no, pues no, yo no lo quiero tener. Y bueno, ellos publican, pues que es útil esta intervención, ¿no? Y ellos decían, bueno, esta es la intervención, hasta diciembre del 2015, la más grande casuística del mundo, y es la casuística europea. Le dijimos, pues ahí te va la respuesta. Mira, ahí te va la respuesta americana. Nosotros, unidos, con el grupo de Rodrigo Ruardo, que está ahora en Texas Chifre, y con el grupo de San Andrés, logramos juntar 50 casos de cistoscopía fetal, con un seguimiento a dos años, y esto está publicado ahora, salió en junio de este año. Miren, de las 50 cistoscopías, 14 no tenían uretra, ¿verdad? No hay nada que hacer, pero yo ya lo sé que no tienen uretra. 5 casos eran astenosis uretral, y de los 30 casos que tenían, eh, valvas uretrales, perdón, aquí ya no salió, bueno, creo que lo perdí esta, la dispositiva así. Bueno, de estos casos que lo presentaron, el 60% tuvimos una supervivencia, con un 70% de funcionamiento renal normal a los dos años de edad. La conclusión de este estudio fue decir, la cistoscopía, primero, es el único procedimiento diagnóstico para diferenciar entre atresia uretral, estenosis y valvas. Y segundo, si nos encontramos las valvas, pues se las quitamos, y además, como la vejiga se vacía sola por el sitio donde debería vaciarse, pues entonces, mejoramos el funcionamiento vesical, y parece ser que el grado de preservar la función renal es mejor que el colocar un catéter torocomiótico. ¿Qué es lo que sí? Pues ahora sí, hacer un estudio aleatorizado donde a un niño, de águila o sol, pues a usted le tocó catéter, señor, y a usted le tocó cistoscopía. Es la única manera científica de poder demostrar y decir que la cistoscopía sea mejor que los catéteres. Pero bueno, creemos que es así. Hasta aquí termino mi presentación y les doy mi agradecimiento por recibirme y por tener esta la mano. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.